bueno la gente youtube como se estábamos de vuelta en minecraft perú y no en los sonidos del principio porque como siempre joder y no se puede hacer nada la verdad y bueno no sé que tenía planearse hoy ha intentado cada una una esto quiere caminar bien pero para que se atira solo este personaje dale mugre mugre 3 4, 5, 6 7 si hay unos 7 7 vamos a ir por allá y encontramos una aldea desierta por lo menos voy a desimpararme el spawn porque si no muero ahora que si muero va a desaparecer el mundo ya empezamos quería un mansión me lo voy a cubrir ay ya vamos a tocar no desaparezca ahora pedazo de gil no arre para allá puede haber aldea arre que si ya tenemos salvan vamos rodieto ay 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 como cuesta el juego puta a esta madre o sea solo voy a buscar una aldea para cazar el perigo o sea el leno para para poder seguir alimentando a los aldeanos y que se sigan multiplicando como no el personaje loquito corre solo cuando nadie quiere que coma solo y cuando corre no, no corre bueno pensé que era un coso pero no eso siempre aparece una porquería un templo o algo así que le da a mi joyito tengo comida no voy a ser así querés correr como cuesta como cuesta que es el gran gozo amigo no me puedo amarga yo mismo ay dios ay ya ya amigo no hay nada hubo un mansión hay agua dale deja de ser no mira justo debiera desaparecer juego de mierda anda bien lo miro lo miro madre a ver 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 ahí está le miro a los ojos ahí está ahora corre corre no te vayas tan hacia él bauti juego mierda se fue con ralent voy a acá pame ahora que para ya puta madre no suelte la comida el maldito va autódromo a a y a vamos a hacer con los aldeanos que tenemos no más a uno de hilo también vamos a hacer porque también se puede hacer granja de hilo puede hackear todo el juego o sea que vamos a hacer así no más que granja ni que granja aplicada la de no sé bueno no sé qué hace vamos a cancelar a decir este aldeano que podemos hacer con estos 7 gordis sin contar ese booty este podemos 2 de palitos este de armadura 2 de encantamiento y uno de pico y otro de espada así vamos a hacer aunque así así que 2 de coso 2 de palito 1 de armadura 1 de pico y hacha bueno 1 de hacha y pico y 1 de espada y 2 de encantamiento así vamos a hacer las cosas bueno todo el caso un poco de madera se quise como vete bauti donde de casa un poco de de como se llama esto de madera de madera de madera bueno si obviamente voy a arriesgar el tesoro bueno que eso pues mira donde hay acá había cazado dos anteriormente me vamos a cazar otros dos para no tenía cuatro yo que el puse creo que tenía ya ya tenía cosas yo creo para esta no hay mi casa me equivoco cierto la gorda ah tengo 2 bueno 1 más vamos a sacar de todo las gravas ahí tenemos 1 nada que ve ahí está igual esta graba no se que va a hacer no pero bauti guardaba las cosas bien vamos a cazar esto hacemos caca porque no se puso esta WTF hacemos 2 2 dije ahí está pero no vamos a dormir vamos a dormir dije capaz que en un momento vayamos a pescar pero capaz que no posee si me pregunta por qué tengo tan abandonada la serie de de como este o sea los cosas de provincia escu corriente no si si no provincia corriente si 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 me pregunta por qué tengo tan abandonada esa serie es porque no sé como que me está dando manuela hacer las porquerías sabe de no sé tengo que hacer una escalerita en la constitución no va SAAA ay dios si si va bueno acá hay uno vamos a organizar bien acá vamos a ver uno acá de espacio va uno más voy a poner esta antocha acá acá hay otro acá están los dos de palito para qué estoy haciendo para qué vamos a organizar bien porque me están no cansados acá va B1 para gol ahí va B1 acá va B2 acá va B2 acá va B2 a ver ahí tenemos dos palitos pero nunca te cansaron ahhh nunca te cansaron ahhh ahhh ahí van a estar los dos de palito acá está el de la armadura arre siempre me quedo muy crítico acá pucha acá va a estar el de el de el de coso ah como si el de la espada acá va a estar el de pico y acá van a estar los de los de los de los de lo de encantamiento a ver como esta 5 6 7 si también obviamente vamos a matar este arre la idea es matarlo con fuego porque el golem creo que no se da cuenta cuando le lo aplastas y bueno ahhh pero hay que traerlo con su zanahoria y acá no hay ningún maldito cultivo acá estaba a punto a secar hacia el escapato no hay ningún maldito creo que hay zanahoria por acá creo decime que hay a ver dónde hay cultivo hay el romance acá de bien aprovechando esta zanahoria ya empezamos ya empezamos ahí está ehhh dónde había cultivo acá acá no había dónde tiene los cultivos ah no pero no tenían claro o si tenía no me acuerdo si es así o le tenemos que atraer con pan o cagamos qué tipo tiene que haber un curso de cultivo mi porque si no hay no hay un curso de cultivo esto no van de pedo le llaman al de en cambio no hay cultivo no te la puedo creer de máximo hay esto sé que vamos a hacer un cultivo aparte sobre sobre la porquería esta ahi al lado de los cosos no van de ver acá por eso me han necesitado un coso que no hay todavía como no puede haber cultivo que el demás pero bueno esta un coso eh estoy seco de hay que subir el 7 de marzo bueno para que me esta explotando el sonido ahi esta este palito son mas palito venimos aca piedra estoy apretando una cosa que pasa ahi esta ahora guardamos la piedra esto 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 y vamos otra vamos a sacar un poco el espacio aca va a ser pero la constitución puta madre osea osea creo que tiene que ser un punto en concreto osea tiene que ser un punto solo y ahi pone todo el coso la constitución tipo aca ahi ponemos y ahi todo el coso rodeándolo bueno ya vamos poniéndolo si lo que si lo que si lo que pucha que cargosos por favor por creo que hay también un poco más para acá vamos a tener que sacar tanto el choc ahí está vamos un poco más a la cara izquierda y ahí está ahí está ahora vamos a empezar a plantar esta mugre vamos a empezar un poco bueno ya vamos a tener una cantidad de caca soy cara de la granja peruana creo que tengo hueso para consola y no es lo que puse ahí tengo polvo de hueso acá las gran gordis no es mucho pero tampoco es tanto no es mucho pero tampoco es tanto le quito la casa más esqueleto vamos a casa de esqueleto donde creo que hay es por acá ahí atrás voy por acá no vi qué victoria voy para vos no vos no pendejo vengo en busca de esqueletos bonnie me caí todo apareció la bruja y me caí todo bruja y ya lo que se ha caído por ahí que aparezca lo que se ha caído por acá audio vale hardcore me he recordado que este hardcore llega a pasar algo peruano y caramba huepa pero no se ha vuelto no puedo hacerlo Papá, pero no es un buen día. Ah, bueno. No se quería encontrar ahora. Creo que era un esqueleto encantado. ¿Cómo era ese? Un esqueleto encantado. Bien cantado ahí en la pared. Ah, sí, un esqueleto bueno, algo encantado. Un poquito hacker. Ah, disparado, ¿no? No, 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 empecemos con los lagueos. No, 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 empecemos con los lagueos. No, 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 empecemos. Acá la vamos a dejar para después. La agarraría, pero no tengo gal. Argue Oye la gracia no tengo mal Malitos peruanos La cola No pero la espada bauti no esa Mmm una pita que Cualquier tipo de moda He escuchado algo en ese por el agua Ya son cuevas Cabo de capa de fuego Lo demás tenemos que investigar Ah para el otro lado Para acá No 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 10 de 10 creo que investigaron este lugar había una parte que lo investigué del todo que es de las patatas de la U ahí hay que conectar vamos a gastar todas las antorchas vtuber y no hay un poco a tu casa y otra vez me voy a la skin la gran 7 yo no se que pasa a la skin del diente para ya investigue no? no que rápido vtuber un spawn de esqueletro no se ve como vendría perfecto para ahora espero la noche para casa biches muy arriesgado pero efectivo vamos vamos que ese tope una vez puede ser como vamos 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 ¡Suscríbete al canal! 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 y tenemos antorcha a ver si lo van Garfield uy para mi boca se acá yo soy him travesti ven nunca haga esos ojos el oído te hago se está tranquilo ¿y dónde salió ese peruano? de acá casi placado si ahora ya había otro se está a punto de desarmar el cubo no me había arriesgado eso igual creo que había una caída inmensa ah no ah no Ah, voy a pegar el sistema ya 2 hack este como mi mini granja de spawn vamos a la escalera para arriba hay que bajar le calcule hermoso la cosa no tengo escudo no tengo escudo tiene esquizofrenia le calcule hermoso el tema de la mini granja peruana de spawn porque la cosa está acá le calcule pero bien vamos a ver que está acá ya voy no ahora se va bien las antorchas a mi me pagan a mi me pagan a mi me pagan a mi me pagan es la verdad si y bueno eso 38 minutos para eso que no hice nada cuando tenemos de hueso 3 nomas, pero anda lavaste el piruín bueno, venga, únicamente 6 vale, a ver si se puede hacer vos, no, pero uno nomás te pido, no, 56 ahí está, ahí te está regalado, anda a buscar el piruín ahí está, está a la vuelta de la esquina porque te cagas no, dame el piruín para acá, no es tuyo maldito chorro ahora queda este que está charlando con el otro ahí como puedo moverlo de acá, está ya ah, el enfermo, el enfermillo nada, bueno, yo hackeo el juego, soy el mejor jugador de Minecraft están todos los aldeanos, obviamente, sacando el verde y bueno, vamos a separar, ahí tenemos palito bueno, lo voy a comprar justo ahora para que luego no se me pierda no, bueno, acá no voy a subir voy a subir por acá cuando no, el juego de internet va crashándose vamos a comprarle al aldeano, que hace el golem ahí requiere y acabo, youtuber chao, dame el curso, toma es bueno, hay que hacer que este también pero eso va a ser el próximo capítulo espero que le haya gustado el nuevo capítulo de Minecraft Hardcore ha sido el curso de los aldeanos y casi cada uno va a topar con Creeper pero ahora que eso pasó así que espero que le haya gustado like para el próximo capítulo y a margar sale corta no, 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 no Gracias por ver el video.